Estas son las 7 maravillas de Kuchimachay Esto es Barranquismo a dos horas de Lima Y aquí vamos a Kuchimachay Las 7 maravillas Las nuevas para las Trabeleras ¡Adiyachu! Trabeleros Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trabeleras Mi boca es Sheila Canis Nosotros somos Trabeleras Y ella es Guarmicuna Y bueno, nosotros seguimos con las primistas Aquí con las rutas cerca A Lima Hemos llegado a San Jerónimo de Surco Detrás nuestro está la catarata Kuchimachay Pero no amigos Esto no es lo que vamos a hacer hoy en día ¿Qué nos espera? Con Ani Punchao Se dedicamos a un chikai 7 maravillas de Kuchimachay Nifhanta Amigos, este video es Mula de Navina Si te encantan los deportes extremos Barranquismo, Rappel Quédate viendo este video No olvides suscribirte a nuestro canal de Youtube Y bueno, vamos a empezar Nosotras somos ¡Rabeleras! Ahí en Punchao Amigos, bueno, ya estamos acá en el parque Echenique Ustedes saben que desde ahí Salen los carros rumbo a San Jerónimo de Surco El pasaje va desde los 5 soles Y llegas en una hora aprox Nuestra movilidad nos está esperando Así que vámonos de una vez, Kuchim Vamos, suban, suban, suban Ok, trabeleros Ya estamos aquí Por no sé cuántas veces En San Jerónimo de Surco Nos hemos demorado como una hora Desde Chosica hasta acá aprox Y bueno amigos, queríamos mostrarles aquí Que parte de los protocolos de bioseguridad para todos los turistas Es que al momento que vayas a ingresar Pues te van a echar lo que es tu alcohol Te van a pedir que te laves la mano Por favor modelo Haz lo tuyo por favor Haz lo tuyo Para que puedan estar protegidos Y en un ratito lo que vamos a hacer Es ir a desayunar Para poder recargar energías Para lo que será nuestra ruta a Kuchimachai Ok amigos, hemos llegado aquí a la intersección En donde la mano derecha y la mano izquierda Y de frente puedes ir para Guanano Kuchimachai o para Cala Pero todavía Pero todavía no No vamos a empezar con la ruta Primero como les dijimos Vamos a desayunar Y para eso hemos llegado acá Al point viajero Se iba a llamar el point trabeleros Estamos en conversaciones para que Susan lo cambie Para hacer realidad todo esto Pero vaya sorpresa con lo que nos hemos dado Ahora brindan desayuno, almuerzo, cena Así que amigos Acá vamos a desayunar Si ustedes vienen también pueden aquí aprovechar Conocen a Susan Ya hemos dejado por allá nuestro sticker Trabeleros Se toman su fotillo Y bueno realidad Vamos a ver con que nos está esperando Susan Kuchimachai Aquí estamos con todos De vida que está despidiendo gente A estas horas de la mañana amigos Se pasó Bueno ya estamos aquí Desayunando Estamos con Cuerda Extrema Casa Carlillos El Chacrerito Que tanto idolatran Aman Ahí están los amigos Shaggy Con su tacita de Instagram Meli está con Whatsapp Yo tengo mi tacita de Youtube Nos ha gustado mucho la decoración Nos han traído papitas Choclito Queso Quesito de cabra Su cafecito Así que ya con esto Estamos más que listas Y preparadas Para poder ascender Kuchimachai Y bueno vamos a desayunar Me caicamos el chile Algunos centímetros más tarde Y bueno ahora sí Berriga llena Corazón contento Amigos vamos a iniciar ya con nuestro recorrido a Kuchimachai Pero si hablamos acá de San Jerónimo de Surco Teníamos que hablar pues acá de Cuervo de Extrema De nuestro gran amigo José del Taita acá De los deportes de aventura ¿Dónde estamos Nelida? Con él es que tienen que hacer todas las rutas a Kuchimachai A Guanano etc. etc. Estamos solamente al ingreso Aquí justo está O sea es fácil de poder llegar Esta es su oficina Ni para que se equivoque Ni para que se pierdan nada Ahí está Cuerda Extrema Perú De nuestro Masiyay José Con él vamos a hacer esta ruta también hoy día Y queremos avisarles Que tenemos descuento para todos ustedes acá con cuerda extrema Solo vienen y le dicen José sabes que yo vengo acá de parte de Travelleras de Sheila y de Nelida Y BOOM toma tu descuento Y ya está amigos Bueno vamos Hay que ingresar Así es porque nos están esperando adentro todo el equipo Hakuchi Pero antes de ascender a Kuchimachai Travelleros Igual queremos compartir esta información muy importante para ustedes Nelida Ari se tiene que pagar una entrada para ingresar a cualquiera de las tres cataratas Ya sea Guanano, Kuchimachai, Palacala Y el precio es de 5 soles Esos 5 soles amigos Incluye si es que ustedes pueden hacer Pueden conocer las tres cataratas Está incluido el costo Tienen que venir aquí en la caseta oficial Les van a entregar un ticket Y al momento de que ustedes vayan a las cataratas Pues les van a solicitar ese ticket Y ahí hacen la entrega Nada más Ahora sí, ya estamos listos Nuestros amigos nos están esperando Hakuchi La Tierra Él trabajó El 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 E Special El 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 de rostros a estas horas podemos pues divisar un rostro de un león dice que en otros horarios puedes ver el rostro de un cun y luego de una vaca no sé qué cosas los muchachos pero sí así se le conoce este es el lugar que también parece ser un mirador así que ya vamos a subir en un ratito y bueno amigos ya nos hemos equipado estamos con el arnés los cascos estamos acá con todos los amigos también listos saluden porque nos vamos a ir a hacer allá jose que vamos a hacer vamos a hacer una exhibición la piedra de los siete rostros alguien lo ha hecho nadie la primicia para las trabileras de corte de cuerda extrema perú otra primicia acá también amigos en cuchimachay es que porque todo tiene que ser natural la naturaleza y no podemos colocarnos otras cosas de vidrio no 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 tiene que ser un ser humano en este caso es el gran shaggy integrante de cuerda extrema quien va todos los fines de semana es decir viernes sábado y domingo va a estar aquí de pie como los usar el junín indicando que zona de cambio y zona de rostro zona de camping para dónde es para ir al rostro de león es el robotín de esta jerónimo de surco ok pero ya amigos hablando en serio de verdad shaggy zona de camping para allá todo esto trabileros es zona de camping para que ustedes puedan venir siempre nos están preguntando si se puede acampar si se puede hay algún costo jose no el ingreso es gratis ok bienvenido sea por ser trabileros va a ser gratis ah ya ok si dices que vienes de parte de trabileras es totalmente gratis para ti amigos está por ahí y bueno ya ahora sí ya mucho 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 bla 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 vamos a la aventura vamos a subir por primera vez con las chicas trabileras vamos a subir al rostro de las 7 vamos a subir vamos a entrar al nuevo mirador por primera vez sólo para las trabileras y luego de sufrirla un poquito en el ascenso que no pasa ya estamos aquí en la cima acá estamos con los amigos la vista que tenemos es hermoso probablemente ustedes ya lo han visto con el dron las tomillas pero lo que vamos a hacer ahora es descender que estilo es jose el que vamos a hacer un rapel ah vamos a hacer rapel? si de verdad ok vamos a rapelear una exhibición vamos a hacer la primera en descender así que vamos a ver vamos Susan vamos Susan no ya un 1 2 2 2 3 4 3 i y a hemos terminado amigos pero full adrenalina y como lo dijimos al inicio somos las primeras aparte de jose y su equipo claro está que estamos haciendo pues esta exhibición de descender hemos descendido todo esto si ustedes lo quieren hacer tienen que escribirle internamente a jose porque no es como para todo el público sólo gente a besada así es porque si no después se desmayan a medio camino no sabemos así que cualquier contrato que ustedes quieran hacer con jose y bueno ahora sí vamos a caminar con un poco de miedo porque no solamente escuché machay son muchas caídas más porque ustedes que creían que traería no solamente ganar chino a mí tenemos que venir con no tenemos que venir con algo más ya pero si tenemos que seguir caminando porque vamos a conocer jose nos ha prometido nuevas rutas nuevas caídas de agua así que vamos 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 a hacer barranquismo barranquismo seis cascadas a la miércoles ok incluso un túnel un túnel no séa dónde se está llegando pero bueno jacuchis jose jacuchis muy bien jının ¡Suscríbete! ¡Ay Dios! A ver, ¿qué dato importante nos tienes que dar este chacrerito? No, es que hoy ya no estoy en mi secuencia chacrerito, este es el rapelerito. Ah, ya, es el rapelerito. ¿Cuál es la noticia? Hoy vamos a hacer, bueno, la gente ya conoce Cuchimachay, pero hoy no solo vamos a hacer la caída principal, sino que vamos a hacer otras seis caídas más. José, ¿cuántas caídas son en total? Seis. Ahí ya. Ok, nuevamente regresamos con mi secuencia, el rapelerito. Hoy no vamos a hacer la clásica catarata, que es la más grande, sino que vamos a hacer cinco caídas más. Y lo más chévere es que vamos a empezar en la primera caída y vamos a llegar hasta esta zona. Ajá, vamos a bajar por acá. Es decir, como unos mukis, como unos mukis vamos a salir por acá. ¿Y qué son los mukis? Los mukis son seres de baja estatura, o sea, como yo, que están en los túneles o en las minas, que te piden one dollar. Y si no le das su coca o su cigarro. Claro, te llevan al calabozo. Entonces vas a bajar por ahí, dices, ¿no? Recuerda, recuerda el camino. Así celebramos haber llegado a Cuchibachay. Oficialmente hemos llegado a Cuchibachay. Luego de tantos años, como unos dos años, creo, ¿no? Dos o tres años, no estoy seguro, amigos. Nos volvemos a reencontrar con Cuchibachay. Pero esta vez Cuchibachay no es lo principal. No es lo primordial. No es la estrella en este video. No, señor. Vamos a ir más arriba, como unos 20 minutos, porque vamos a descender como... No, bueno, vamos a descender siete caídas, ¿no? Es totalmente virgen. No ha ido a ningún vlog, no, amigos. Trabalera se hagan nuevamente con las primicias. Así que vamos a ir a ver qué tal está para que ustedes puedan venir. Y como no tiene nombre, José nos dice que es fácil y podemos nombrarlo a nuestro gusto. Entonces, bueno, ya hemos descansado un ratito. Y vamos a seguir porque, como repito, aquí no termina la cosa. Sino más arriba, que ahí está. ¡Haguchi! Esta es la primera vez que haremos Barranquismo Travelleros. Y para los que no saben en qué consiste, no se preocupen que acá les contamos. Este es un deporte de aventura en el cual tenemos que descender cañones, caminar, destrepar e incluso nadar. También hay saltos de agua en donde es necesario rapelear. Como en nuestro caso, aquí todo el equipo tuvo que hacer esta actividad para lograr descender las siete caídas de Kuchimachai. Aquí el descenso es a pie y con cuerdas. Este deporte definitivamente es para los amantes de las emociones fuertes, la naturaleza y los deportes de riesgo. Y ahí tienen al rapelerito. Ok, primera caída, logrado. Muy bien, muy bien. Nadie murió en el intento. Muy bien, muy bien. José, ahora vamos por la segunda caída. Segunda, pero puede ser por el agua. Por el agua. No, nos hemos mojado, miren, un poquito nomás, pero nos hemos mojado. Pero esto es de lo poco bueno. Y ahí está. Para tu público, tu público, por favor. Ay, no, venida. Para tu público, para tu público. Como si hubieras bajado unos 200 metros, haces tu show, de verdad. Y ahora le toca bajar a Sheina. Tengo nueve segundos de grabación. ¡Rap! ¡Ay, am happy! ¡Ya me supe de esta! ¡Ya me supe de esta! ¡Ya me supe de esta! Ahora sí, hasta lo que hubo, ¿eh? ¡Baja, baja, baja! ¡Vamos, Sheila! ¡Ale, Sheila! ¡Sheila! ¡Primera vez haciendo barranquismo! Primera vez, si le tienes miedo a este tipo de deportes, no es lo tuyo definitivamente porque acá necesitas mucho valor, mucha fuerza y sobre todo mucha confianza en ti y en los amigos de Cuervo Extrema. ¡Ah, muy bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Travelleros, actualización. Estamos en nuestra cuarta caída. Claramente ya estamos totalmente mojados. Por favor, hazme acá mirado útil. ¿Pero, por favor? Como les dije, esta es full adrenalina, amigos. ahora ya vamos a descender y ya falta poco para ir a Kuchimachai la próxima creo no? claro la próxima la próxima ya es Kuchimachai y esto es full adrenalina aquí amigos en las 7 maravillas de Kuchimachai y bueno trableros nosotras ya hemos finalizado acá nuestra faena en las 7 maravillas de Kuchimachai estamos mojadas, estamos húmedas vamos a cambiarnos, les contamos que aquí en Kuchimachai hay un baño ok? es totalmente gratis no tienen que pagar absolutamente nada y bueno en realidad quiero que por favor grabes estos son los gajes del oficio trableros he mojado, he caído de cabeza he caído de cabeza, tenía el casco menos mal que horror, que horror tengo todo esto por acá ay 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 así que nada mi chiquita me gusta mi chiquita me gusta si que raro si caramba pero bueno y bueno al margen de todo esto las heridas, los golpes, los moretones que vamos a tener son parte de la aventura son recuerdos que te deja aquí la naturaleza así es pero bellísimo bellísimo, hermosa ruta full 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 adrenalina y bueno vamos a camiarnos porque estamos como poquito remojados a camiarnos de frío ok, trabajadores esto ha sido toda nuestra experiencia aquí en Kuchimachai que tal hemos pasado? bien! estamos acá con todo el ayu de cuerda extrema acá los amigos los esperan para poder hacerles vivir esta experiencia así que todos juntos vamos a decir vengan a Kuchimachai tupendo chicos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok momento opa traveleros estamos aquí con todos los amigos como es posible que José no nos haya incluido en su banner o sea nos puede haber puesto ahí pero no así que siguiendo acá con nuestra tendencia de los stickers vamos a dejar que pase primero el carro y retornamos ya ya se fue el camión ya retornamos entonces ya dicen que ahí vamos pero bueno vamos a poner acá nuestros stickers así que si ustedes vienen se pueden tomar su fotito acá aparte salir con José ahí está al centro al centro no no más acá más acá ahí 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 dale 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 ahí está listo deja tu autógrafo ahí queda listo bueno seguimos acá haciendo las nuestras en su jerónimo de surco y ahora estamos en Susan en el point viajero se iba a llamar el point travelero y estamos en conversaciones para que Susan lo cambie ¿no? pero por mientras estamos dejando acá el sticker dale Lelia sale su helado de tuna o su helado de limoncito aquí ¿eh? ah y que por cierto también en el point viajero ahora brindan desayuno eso no Nelia, eso va a ir en el video esto es para el momento con clases de baile ¿dónde se matriculó? pronto para no matricularlo pronto ni siquiera sabes bailar a ver Sheila tú a ver tú baila algo a ver tú baila demuestra pues Sheila a ver demuestra ya ya demuestra a ver baila mira hola ¿cuál es tu nombre? monica monica has venido acá a Kuchimachay con tu amiga justamente porque vi el video de ella yeeh son que trabo son trableras hehehe t discounts Llegó Rocco ¡Come el agua! ay bees mi mano no cantали ¡Éra es lo máximo Rocco! hope ¡Hijip! ¡Rak! ¡Hijip! ¡Rak! 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 ¡Tome! ¡Tome! Ahora tomen que estábamos tomando agüito de acá, miren! ¡Rak! ¡Soy un patín! ¡Lala, superé! Unos momentos después No, no hagas esto. Esto es muy pegriloso, muy pegriloso. Bien Ayo, estamos almorzando en esta oportunidad Estamos en la zona de camping Shayla y yo nos hemos pedido una pachamanquita Los amigos se han pedido su trucha frita El precio es de 20 soles La trucha frita y la pachamanca De 18 soles Nuestro Masiyay está aquí los fines de semana Sábados y domingos Así que para los trabileros que vayan a venir a visitar Cuchimachay lo van a encontrar aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!